Cumbia, cumbia, cumbia En la soledad ¡Wepa! Y ahora ¡Wepa! ¡Wepa! Con Aurelio Pedraza El Acordeón Sabanero ¡Venga, compadre! ¡Esa es su cumbia! Cumbia, cumbia ¿Qué qué? Cumbia, cumbia ¿Qué qué? ¡Vaya, Patiki! Cumbia, cumbia, cumbia En la soledad Cumbia, cumbia, cumbia En la soledad Hoy me siento triste Triste y derrotado Porque mi morena Ya no está a mi lado Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que se ha marchado Y todas las noches Se escucha mi llanto Cumbia, cumbia, cumbia En la soledad Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia En la soledad Aurelio Pedraza Dora 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 el acordeón ¿Cuál? Sabanero Cumbia, cumbia Juanito Pedraza ¡Vaya culpa! ¡Vaya culpa! Con el sabor, Aurelio Pedraza, Isacorrión, Sabanero, Abuelita, soy tu nieto. Cumbia, 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 en la soledad. Cumbia, 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 en la soledad. Y en la noche negra, negra y sin estrellas, negra está mi alma al pensar en ella. Por los callejones, yo la voy buscando, y en la madrugada, se escucha mi llanto. Cumbia, 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 en la soledad. Cumbia, 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 en la soledad. Cumbia, 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 en la soledad. ¡Oye! ¡Vaya culpa! 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 Gracias.